SENDERMAN, SENDERMAN, los niños escaparán SENDERMAN, SENDERMAN, a él lo entretendrán SENDERMAN, SENDERMAN, colpa tanera su trajidad SENDERMAN, SENDERMAN, de seguro morirás SENDERMAN, SENDERMAN, sus largos brazos te atraparán SENDERMAN, SENDERMAN, su rostro no expresa nada SENDERMAN, SENDERMAN, despedirte no podrás SENDERMAN, SENDERMAN, de seguro morirás SENDERMAN, SENDERMAN, su senderán SENDERMAN, SENDERMAN, por tu casa vagará SENDERMAN, SENDERMAN, alboles lo ocultarán SENDERMAN, SENDERMAN, ni la niebla usará SENDERMAN, SENDERMAN, colpa tanera su trajidad SENDERMAN, 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 de seguro morirás SENDERMAN, 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 de seguro morirás SENDERMAN, 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 de seguro morirás